Según tu punto de vista, Bullón, yo soy el malo, el que sigo comentando todas tus burradas. Para mí es indiferente lo que sigan comentando. Si dice la misma gente que el día en que lo abandoné, fui yo quien salió ganando. Según tu punto de vista, Bullón, yo soy el malo, el que sigo comentando, Bullón. Todas tus burradas, para mí es indiferente lo que tú sigas comentando. Si dice la misma gente que el día en que los abandoné, fui yo quien salió ganando. Si dice la misma gente que fui yo quien salió ganando.